Un buen día, un muy bonito día ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escribir? ¿Vamos a grabar? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, primero, todo esto. Primero, música. ¿Alguien ha visto mis audífonos negros? Ok, stop. ¿Se sienten identificados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, ahora sí con todo y mi taza negra, estoy listo para comenzar un nuevo día. Tengo una analogía un poco extraña y probablemente te puedes identificar con esta analogía. Llegas mucho tiempo con tu celular, con tu computadora, con tu tableta y no has borrado las fotos ni los videos. Entonces se te ha acumulado muchísima información al grado en el que tu dispositivo digital electrónico comienza a fallar. La ventaja que tenemos es que podemos ir a una tienda, que te den uno nuevo, comprar uno nuevo, borrarle toda la información, restaurarlo. Hay muchas opciones que podemos hacer para que vuelva a funcionar. Pero hay veces que esa misma cosa pasa con nuestros espacios, con nuestras casas, con nuestros cuartos. No sé, está tu espacio de trabajo y se junta de libros, de papeles que no necesitas, de basura, de platos, de audífonos y llega el momento en el que simplemente tu espacio de trabajo no funciona. Y la desventaja es que no puedes ir a una tienda donde te den un nuevo espacio de trabajo. Entonces a veces es muy importante volver a comenzar. Aquí el espacio de concentración donde me meto, es un pequeño espacio bastante, parece también como bodega, pero la realidad es que es donde vengo a ver, a trabajar, a concentrarme y a ver y hacer cosas serias. ¿No? Como ver, y hacer cosas serias, ¿no? Y hacer cosas serias. Quizás si tuvieron la oportunidad de ver el video de cómo es mi departamento, del cariño que le he puesto a la Cueva de Lobo, se podrán haber dado cuenta que es un espacio lleno de objetos, lleno de historias que he traído a todas partes del mundo. Pero mi espacio de trabajo es algo muy particular porque es algo que realmente nunca atendí. Este espacio antes era mi bodega, la cual intentaba adaptar a mi espacio de trabajo. Entonces, era muy extraño llegar de un viaje, estar conociendo gente muy padre, tomar fotos increíbles y llegar a encerrarme a esa bodega. No solo no podía concentrarme en lo que tenía que hacer, sino que también me desmotivaba e incluso a veces me deprimía. Imagínense, no sé si se fijaron en ese video, pero tenía un relajo, no había orden, tenía cosas por todos lados, como en el inicio de este episodio. Lo que hacía en ese entonces era irme a trabajar a cafés, a cualquier café que estuviera cerca para poderme distraer. Y sin darme cuenta, lo que estaba haciendo en ese entonces era escaparme de enfrentar la realidad de que tenía un terrible espacio de trabajo. Y siempre me daba pena enseñar este espacio. Este espacio ahora es mi lugar favorito. De aquí estoy encerrado todos los días escribiendo cosas para ustedes, grabando nuevos videos y haciendo cosas increíbles. Pero lo más loco de todo esto es darme cuenta que este espacio comenzó en el momento que decidí volver a comenzar. Entonces, en este video les voy a compartir tres pasos bien sencillos que hice para que con poco dinero, con poco tiempo y con muy poco esfuerzo, hice de mi bodega el lugar de mis sueños. ¿Están listos? ¡Vamos! Lo primero que decidí hacer, además de limpiar excesivamente este pequeño espacio y secar todas las cosas, fue pintar todo de negro. Ir a la tienda, comprar pintura negra y llamarle a un amigo. Topo, por favor, ven y échame la mano porque voy a pintar mi bodega de negro. Eso bajó bastante la intensidad. Como que me acuerdo cuando venía a trabajar este espacio y estaba todo blanco con el foco blanco. Era como demasiado intenso. Como que sentía que tenía que trabajar. No quería trabajar. Entonces, ahora que la luz natural entra suavecita, que no rebota entre las paredes, me siento mucho más a gusto. Algo muy básico e importante fue, además de sacar todas las cosas, reconocer que como la Cueva del Lobo es un espacio que he estado construyendo, era un espacio que ya estaba demasiado lleno de objetos que había traído por todo el mundo, de tesoros, de estatuas, de piezas de madera, que tenían regadas por todas partes de la casa. Incluso había muchas piezas muy importantes que había traído de lugares muy lejos, que estaban tiradas en el piso, que estaban encima de otras cosas. Estas piezas y objetos muy importantes, que realmente ni siquiera les estaba dando la importancia que tenían. Ni el valor que tenían después de haber viajado tantos kilómetros para llegar aquí a la Cueva del Lobo. Entonces, el primer paso y más importante fue mandar a hacer estas repisas. Que realmente fui con un carpintero. Le dije, oye necesito que me tomen medidas. Y mandé a hacer de madera oscura. Que me dejara un pequeño espacio para que yo posteriormente pudiera poner unas tiras de leds. Esto, además de ayudarme a poner un poquito más de orden a mis cosas, a mis cables, a mis libros, a mis estatuas, a mis objetos, a mis lámparas. Me ayudó mucho más a tener un poquito el espacio menos cargado de cosas. Me ayudó mucho también que quitara todos esos excesos de objetos que tenía caminando por todas partes. Ya no me tropezaba, ya no me estorbaban. Entonces, logré poco a poco irlas acomodando aquí, dándoles el valor que se merecen en este bello espacio de trabajo. Y número 3. Y este es bastante sencillo. Como les platiqué en un inicio, había un foco tan intenso que no solo de día me molestaba muchísimo la cantidad de luz que hacía. Especialmente de noche. Cuando me tocaba regresar a trabajar y encerrarme aquí con ese foco, con esa luz intensa. Lo único que me transmitía ese cuarto con tanta luz era, por favor, salte de aquí. Era muy intenso. Entonces, lo más sencillo fue instalar un riel, el cual conduce electricidad a través de él. Y lo único que tienes que hacer es poner tres focos diferentes o la cantidad de focos que quieras. Y lo mejor de estos focos, además de que los puedes dimear, que es que puedes subir y bajar la intensidad de la luz, es que los puedes dirigir a donde tú quieras para que la luz no sea directa. Puedes rebotarla a una pared, puedes rebotarla a una pieza, a una repisa. Entonces, eso me encanta porque nunca siento esta intensidad de la luz de noche. Y de hecho, se siente bastante pacífico este espacio con este tipo de luz. Música Ahora que me tocó volver a limpiar y dejar perfecta la cueva, me di cuenta que a veces el mismo desorden que tengo en mi espacio de trabajo, termina siendo un reflejo del desorden que tengo aquí adentro. Claramente, cambiar tu espacio de trabajo, cambiar tu espacio de concentración, no cambia el desorden que llevas dentro. Pero definitivamente el verlo todo limpio, el volver a comenzar, el cambiar un par de cosas de su lugar, te hace decir, siento que las cosas están diferentes, entonces quiero hacer las cosas diferentes. Así que espero que este video, amigos, les funcione, les sirva como un pequeño motivador para que se animen a cambiar ese pequeño espacio de trabajo que tanto han querido. Porque amigos, hay muchos sueños por lograr y yo sé que claramente no se quieren ir sin ver como quedó. Antes de irme, no olviden suscribirse si no están suscritos ya. Y también compartirme en los comentarios qué es lo que les gustaría que les compartiera de la cueva, de mis filosofías, cualquier cosa. Compártanme todo y vamos a ver cómo quedó la oficina. ¿Están listos? ¡Vamos! Pues a ver, a trabajar, a concentrarme y a ver y hacer cosas serias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!